Y no se puede hacer sin balazos. Entonces, estamos llevando a cabo, en efecto, una operación de sacar de estos bancos el balazo y para que sean embarcaciones grandes, pues es el puerto de Veracruz. Entonces, se viene el balazo de aquí hasta Progreso. Entonces, muchas gracias porque he venido diciendo, está tomando nota el almirante Ojeda, que se le dé prioridad al balazo, porque estamos terminando los terraplenes, ya se está trasladando balazo, pero es una cantidad considerable la que se requiere. Los líderes se comprometen con ustedes, en casos de civiles, a transportar el 30 por ciento más. Y se portan muy bien y todos. Si los dejan pasar, al salir no cruzan el muelle fiscal, sino el otro. Sí, los dueños de los bancos, los dueños de terrenos, sean ejidatarios, comuneros, los transportistas, todos, todos, todos están ayudando. Acabamos de hacer una encuesta aquí, que tú conoces también, aquí donde nos tienen los amparos, aquí, exactamente, que aquí está el grupo este… Con la gente, y la gente no quiere que sigan destruyendo, los de Calica, y que en la misma encuesta se les preguntó por el Tren Maya y sí quieren el Tren Maya.